Mueve el sol Pero no importa saber que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal que me vio nacer Sé que después habré de gozar La dicha y la paz que en Dios tallaré Música Pensar que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Ya empieza a vivir Una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Muchas gracias Muchas gracias Música 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 Gracias.